El gobierno impulsa un proyecto de ley para establecer la competencia de la justicia provincial en la investigación de casos relacionados con las drogas, en los que se produzca la entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis que hasta este momento, en Catamarca, pertenecen al fuero de la justicia federal. Es una adhesión que vamos a formular a la ley 26.052, que es una excepción a la investigación penal de los delitos federales en materia de estupefacientes, toda vez que permite que las provincias, es decir, la justicia ordinaria, pueda investigar los delitos de menor cuantía en cuanto a estupefacientes. A mí me parece un impulso importante en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, sobre todo un nuevo paradigma en materia de seguridad pública impulsado por el gobierno a los fines de dar combate a este tema y a este flagelo que es la droga. La iniciativa propone la adhesión a la ley nacional 26.052, que establece los permisos necesarios para que las provincias puedan participar en la lucha contra la droga, sobre todo en los delitos menores de estupefacientes que pasarían a la órbita provincial. Esta iniciativa implica una propuesta de jerarquización de la división de drogas de la provincia, como así también obligaría a analizar cambios en la estructura judicial. La ley no establece, habla de tenencia, comercialización para consumo personal, es título gratuito, pero como la jurisprudencia es oscilante en este tema, se va a tener que establecer, digamos que un parámetro a los fines de cuál va a ser la justicia que va a tener que investigar. En principio, la ley sí es clara que si se establece un conflicto de competencia, siempre interviene la justicia federal. Yo creo que una vez que impulsemos el proyecto de ley, se le dé acogidas favorables, que ya descarto porque es a los fines de combatir el narcotráfico, se verá una vez que se instrumente esta ley, quién va a participar o quién no en la investigación de los delitos. Lo que sí es importante, porque la policía provincial cuenta con un número de efectivos importantes para esta lucha ante la droga y por ahí los juzgados federales al tener tanta competencia, por ahí está saturado, digamos. Pero desde ya que para mí es importante en cuanto a la política pública encarada por el gobierno. En lo que respecta a la policía, tendremos que crear y jerarquizar drogas peligrosas e incorporar nuevo material humano con recursos tecnológicos acordes a este tipo de investigación. En cuanto a materia judicial, yo creo que de los nueve fiscales, y también se ha propuesto mediante un proyecto de ley con el fiscal de violencia de género, creo que los fiscales especiales o bien un fiscal que determine al procurador puede directamente llevar a cabo la investigación penal preparatoria, toda vez que los muchachos son idóneos y capaces para investigar este tipo de delitos. Sí creo que se debería crear un juzgado de control de garantías nuevo para este tipo de delitos, porque son tres y están saturados de trabajo. La idea del gobierno es enviar el proyecto de ley en los próximos días para su tratamiento en la legislatura, por lo que en las próximas semanas se reunirían con los miembros de la Corte y concluirían la iniciativa. En breve vamos a pedir una entrevista con el presidente de la Corte, los fines de plantearle este proyecto y poder aunar criterios a los fines de que se dé impulso rápido. La idea es que se pueda concretar en breve, digamos. Sí, en breve, en breve. Yo creo que la semana que viene o la otra ya vamos a estar mandando el proyecto si Dios quiere.